La reconocida cantante Ana del Castillo sorprendió a todos al disfrazarse de Michael Jackson en la noche del 31 de octubre, día de Halloween. Durante su recorrido por Valledupar, Ana se detuvo en diferentes barrios y comunidades, donde repartió mercados a las personas que necesitaban. Con una sonrisa en el rostro y un corazón dispuesto a ayudar, la cantante alegró el día de muchas familias que están pasando por momentos difíciles. Pero eso no fue todo. Con el espíritu de Halloween aún en el aire, Ana no podía olvidarse de los más pequeños. Por eso, también decidió regalar dulces a los niños que se encontraban en el camino, con cada bolsa de caramelos y chocolates. La cantante logró sacarles una sonrisa a los pequeños, quienes no podían creer tener a su ídola en frente. Este gesto solidario ha sido muy elogiado en las redes sociales, donde sus seguidores han expresado su admiración y gratitud hacia la cantante. Muchos han destacado el ejemplo que ha dado la artista al usar su fama y talento para ayudar a quienes más lo necesitan.